Oración de exorcismo y protección a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad, y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.